La fisioterapia desempeña un papel crucial en el proceso de recuperación de una lesión de menisco, una afección que puede causar dolor en la rodilla y limitar la movilidad. Los meniscos son dos estructuras en forma de media luna ubicadas en la articulación de la rodilla, y su función principal es proporcionar estabilidad y amortiguación. Cuando uno de estos meniscos se lesiona, como en el caso de una ruptura de menisco, puede generar dolor, hinchazón y dificultades para caminar. En este relato, exploraremos cómo la fisioterapia se convierte en un componente esencial del proceso de recuperación después de una lesión en el menisco. La ruptura de menisco puede ocurrir debido a diversos factores, como lesiones deportivas, traumatismos directos en la rodilla, movimientos bruscos o el desgaste gradual relacionado con el envejecimiento. Independientemente de la causa, una vez que se ha diagnosticado una ruptura de menisco, el tratamiento adecuado es esencial para aliviar el dolor y restaurar la función normal de la rodilla. El proceso de recuperación después de una cirugía de menisco o tratamiento conservador, como el reposo y la fisioterapia, comienza con una evaluación exhaustiva por parte de un fisioterapeuta. Durante esta evaluación, el fisioterapeuta evalúa la amplitud de movimiento de la rodilla, la fuerza muscular, la estabilidad y cualquier otra limitación funcional. Esta evaluación sirve de base para desarrollar un plan de tratamiento personalizado adaptado a las necesidades específicas de cada paciente. Uno de los objetivos iniciales de la fisioterapia en el caso de una ruptura de menisco es reducir la hinchazón y el dolor en la rodilla. Esto se logra mediante la aplicación de técnicas de terapia manual, como masajes y movilizaciones suaves, así como la aplicación de modalidades físicas, como el hielo y la compresión. Estas medidas ayudan a controlar la inflamación y a aliviar el malestar inicial. A medida que progresa el tratamiento de fisioterapia, se incorporan ejercicios específicos para fortalecer los músculos que rodean la rodilla. Estos músculos, incluidos los cuadriceps y los isquiotibiales, desempeñan un papel fundamental en la estabilidad de la rodilla y la absorción de impactos. El fortalecimiento de estos grupos musculares ayuda a brindar un mayor soporte a la articulación de la rodilla y a prevenir futuras lesiones. Además del fortalecimiento, la fisioterapia se enfoca en mejorar la amplitud de movimiento de la rodilla. Los ejercicios de estiramiento son una parte integral del proceso de rehabilitación. Estos ejercicios ayudan a restaurar la flexibilidad de la articulación y a prevenir la formación de cicatrices que podrían limitar la movilidad. La fisioterapia también aborda la mejora del equilibrio y la coordinación en la rodilla lesionada. Estos aspectos son cruciales para prevenir caídas y lesiones adicionales. Los fisioterapeutas pueden utilizar ejercicios de equilibrio y ejercicios funcionales para ayudar a los pacientes a recuperar la confianza en su capacidad para moverse con seguridad. A medida que el paciente avanza en su recuperación, el programa de fisioterapia se adapta para incluir ejercicios de resistencia y funcionales que imitan las actividades diarias y deportivas. Esto permite a los pacientes reintegrarse gradualmente a sus actividades normales y deportes, bajo la supervisión y orientación del fisioterapeuta. Es importante destacar que no todos los casos de ruptura de menisco requieren cirugía, y la fisioterapia puede ser el tratamiento principal en ciertos casos. Sin embargo, en los casos en que se realiza una cirugía de reparación de menisco o de estirpación parcial, la fisioterapia sigue siendo esencial para optimizar los resultados y la recuperación. La fisioterapia para la ruptura de menisco no solo se centra en la recuperación física, sino también en la educación del paciente. Los fisioterapeutas brindan orientación sobre la prevención de futuras lesiones, la biomecánica adecuada de la rodilla y la elección de ejercicios y actividades que sean seguros y beneficiosos. En resumen, la fisioterapia desempeña un papel fundamental en el proceso de recuperación después de una ruptura de menisco. A través del control de la inflamación, el fortalecimiento muscular, la mejora de la movilidad y la educación del paciente, los fisioterapeutas ayudan a los pacientes a superar el dolor. Restaurar la función y regresar a sus actividades normales. La fisioterapia es una parte esencial de la atención integral para las lesiones de menisco y puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de quienes las experimentan. Si enfrentas una ruptura de menisco, busca la orientación de un fisioterapeuta para desarrollar un plan de tratamiento adaptado a tus necesidades individuales. ¡Gracias! ¡Gracias!